Bueno, nos vamos a ir entonces con la primera serie, Seniors Barones. Dos de Chile, dos de República Dominicana, uno por Colombia y uno por México. Salomón Garballo por Colombia, Jorge Martínez por México. Ya están listos para salir David Bates, también República Dominicana. Y Alex Paredes por Chile, Hugo Ramírez y Mayanes. Diego están cumpliendo ahora. Empieza a poner el paso Salomón Garballo, que se abre un poquito allí, cerca del cerramiento para tomar un perfil por la curva número 15. Ya lo identificó, sí, efectivamente es el primero. Es el colombiano el que empieza a dar el grupo, escoltado por Diego Mayanes. Ahí ahora tiene Chile también para meterse, le dio el espacio. Y encontró la posibilidad de meterse Chile. También viene México, viene Jorge Martínez. Ahora el colombiano es tercero. Atención que se ha quedado para buscar Hugo Ramírez por Chile. Viene Hugo Ramírez, viene México también, Colombia en el tercer lugar. No se puede descuidar, viene también asegurando allí la posibilidad de República Dominicana, cerrando el grupo Chile también con Hugo Ramírez. Ahí está Hugo abriéndole el campo, ahora viene el colombiano. Se metió bien, se perfila en el segundo lugar, retomando el paso por línea de meta. Vamos a observar, está el número dos. Claro, dos vueltas que quedan ahora para la carrera, definir la clasificación. Se abrió un poquito ahora el terno nuevamente. Viene Hugo Ramírez, el primero de Chile. Colombia toma ahora con Garballo por la cuerda interna. Se metió, tomó, viene. Se perfila la curva cuando se escucha la campana. Viene Colombia ahora. Ahora, ahí está Caraballo, empieza a perfilarse. Hoy se despejado para buscar la clasificación. El línea de contrameta, van a quedar 100 metros. Hay chileno que se le ha pegado allí, pone el 52 a la rueda. Nada que hacer, Hugo Ramírez, a ver si le puede cerrar el espacio. Viene y despacata para cerrar por la cuerda interna. Uy, qué llegada por Dios, Tonerich. Yo no me atrevo. Se alcanzó a observar allí el patinante. Renato Carchi de Ecuador, Ricardo Verdugo de Chile, Julio Mirena de Paraguay, Macario Santelice de Bolivia y Edgar García de México. Bueno, muy bien. Está ahí pendiente Don Freddy. Conectadito. Freddy Tings ahí también en la pantalla esperando el resultado. Entonces, ahora se abre. Viene también Chile para marcar el paso. En esta posibilidad está Ricardo Verdugo. Aquí viene Verdugo, viene también el Carchi de Ecuador, Colombia. Está Juan Jacobo Mantilla. A ver, se ha quedado cerrando Mantilla. Ahora, sin embargo, viene Chile. Viene Verdugo que abre ahora el paso. Ahora es el ecuatoriano el que toma allí. Renato Carchi. Oiga, qué carrera, por Dios. Qué semifinal. Este paso a paso acá. Clasificatoria viene ahora. México Edgar García de Tomica. Me vaya usted, Boivio. Ahora, como gusta el espacio. Sin embargo, vemos que van a quedar tres vueltas. Ahora se acomoda. Muy bien, Renato Carchi de Ecuador. Sin embargo, México se apodera del primer lugar. Y mire, mandaron al quinto lugar al ecuatoriano Colombia. Ahí está Mantilla. Ahora la cuarta casilla empieza a despertar un poquito cuando van a faltar dos vueltas. Sí, viene ahora Verdugo. Está escoltando al de Mexicano. Verdugo que va a buscar la posición. Se quiere meter en el primer lugar para Chile. Estamos en la segunda serie clasificatoria. Ya se abre un batido. Ya viene Juan Jacobo. Ahora que se abrió tomando la curva. Es el segundo. Ganó posiciones. Y suena el metal, suena la campana. Juan Jacobo Mantilla se le ha pegado allí Verdugo también. Sin embargo, Mantilla en medio de los dos. Del de Chini y el de. Se metió allí. A ver, México que quedó un poquito atrás. Se viene Mandilla. Jago se mete ahora. Línea de contrameta tomando la curva. Verdugo que lo escolta. Ahora se abrió. Se quedó un poquito Verdugo. Perdió la línea de carrera. Colombia se perfiló. Terminó Terracero Verdugo. Y Colombia con Juan Jacobo Mantilla. Pasando entonces con el número 13. Qué competencia tan inteligente la que acaba de hacer el colombiano Juan Jacobo Mantilla. También Salomón Carballo es un hombre de velocidad. Y ha ganado la primera serie. Aquí se corre con estrategia, con fuerza, con potencia. Y por supuesto con fondo para poder obtener resultados favorables. Muy bien. Bueno, Venezuela. Están indicando que debe ir un poquito. Ah, debe ir al otro lado, ¿no? Debe ir al otro lado. Cerca del cerramiento. 192. Sí, usted ya lo observa allí. Es Michele. Pase de Guarillá. Que está de Estados Unidos. Parra de esta serie. Ahí está. Uy, empieza México. También se perfila. Viene ahora Venezuela. Sebastián Paredes. Está Venezuela también abriendo el paso. Casco rojo. Esa licra con el... Se ven el pecho blanco también. Amarillo. Azul y rojo en su pierna. Con negro. Ahora Paredes domina Venezuela. Se han quedado en el primer lugar. Están consumiendo los primeros metros. Es la primera vuelta que toma. Ahora cambia la historia. Porque aquí Ecuador que viene con Joel Gaucho. Y también Renato Campaña. Están haciendo un trabajo extraordinario. México que busca el espacio para meterse con... Ode Silva. Está México. Ahora en medio de los dos ecuatorianos. Por Dios. Aquí ya no línea de carrera Ecuador. Se mete Joel Gaucho. A ver si es el ecuatoriano ahora. Viene tomando ventaja. Está Ecuador. México. Y también aparece allí Costa Rica. Brandon Siles. A ver si lo dejan de Costa Rica. Está buscando el espacio. Se metió también el estadounidense a la pelea. Esto no está definido. Esto no está definido. Al paso por vida de metas. Escucharon la campana. Sí. Ya vemos que queda una vuelta. A ver. Empieza ahora México a predominar. Carlos Moniz. Moniz y Baiz. A ver. A ver México. Se le pegó allí. Ecuador también abriendo sus alas. Quiere meterse con el 31. Ese Joel Gaucho. Y se ha quedado un poquito Renato Campara. Viene Gaucho. Se abre México a Ecuador. Esta serie tomando la curva. Viene Ecuador. Se va a quedar. Y seguramente tranquilo por la cuerda interna. Viró a un lado. Claro. Ya. Listo. Tranquilo. Entonces pasando con el 31. Joel Gaucho de Ecuador. Como lo midió de bien. Como supo analizar. Logró controlarlo. Y de esta manera. Pues. Huacho se mete primero allí. Cercano. Estuvo.